Hacer la compra en el supermercado es una de las tareas más demandantes de la larga lista de cosas que hacer en casa. No solo porque requiere que dejemos el hogar y nos dediquemos a eso exclusivamente, sino que además necesita dedicación y planificación para asegurarnos de alimentar correctamente a nuestra familia mientras tratamos de mantenernos dentro del presupuesto. No es solo comprar y ya. Ahora, supone pensar en las comidas que vas a hacer, calcular las porciones de lo que compras, invertir bien el dinero y luego almacenar correctamente todo lo que compras. ¿Quieres saber cómo hacer la compra de una manera más eficiente? Entonces, quédate allí, porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Realiza una lista en casa. Planifica todas las comidas posibles de la semana o de la quincena con antelación, dependiendo del lapso que dejes pasar entre una compra y otra. Trata de pensar bien cuántas veces prepararás, por ejemplo, pasta, pollo, sándwich para el desayuno, avena, etc. Luego, revisa los víveres que aún tienes y anota todo lo que tengas que comprar. Así te asegurarás de no olvidar nada cuando estés en el supermercado y, si tienes un presupuesto ajustado, evitarás gastar en cosas improvisadas que en realidad no necesitas. Comprarás todo lo que te hace falta y no tendrás que salir a última hora a comprar de nuevo. 2. Ve al supermercado después de haber comido. Nunca vayas a hacer la compra con hambre. Así evitarás llenar el carrito con galletas y con cosas que se te antojes apenas las veas, en lugar de comprar los alimentos sanos que tenías pensado. 3. Ve al supermercado cuando estés relajada. Si tienes la oportunidad de hacerlo sin los niños en un horario en el que haya poca gente, aprovéchala. De esta manera podrás estar más tranquila y concentrada en lo que vas a comprar y no tendrás que hacer largas filas al momento de pagar ni cumplir con las exigencias de todo lo que quieran los más pequeños. 4. Prefiere los alimentos frescos. Si vas a comprar frutas y verduras, prefiere las frescas y no congeladas. No solo porque son más económicas, sino también porque contienen más vitaminas y no han degradado sus nutrientes en el proceso de congelación. Estos productos puedes comprarlos cada 15 días o semanalmente según los requerimientos de tu hogar. 5. Compra los alimentos de estación. Los productos frescos como frutas y vegetales suelen ser más económicos cuando están en temporada. Si quieres, puedes comprar más de lo que necesitas y preservar el exceso en el congelador o con alguna técnica de conserva. Garantizarás tener muchos alimentos guardados luego de que pase la temporada y además podrás disfrutar de ellos durante todo el año. 6. Aprovecha la marca del supermercado. Usualmente, los viveres empacados por el supermercado cuestan entre 15% y 20% menos que las marcas reconocidas y la calidad del producto es la misma. De esta manera, puedes ahorrar dinero y mantener los atributos a los que estás acostumbrado en casa. Date la oportunidad de probarlos y de ahorrar un poco más de dinero por cantidades compradas. 7. Busca los descuentos. En muchos países existe el uso de cupones con promociones para comprar ciertos productos. Revisa las páginas web de los supermercados, los suplementos de tu periódico local y los descuentos que ofrece tu banco si pagas con tu tarjeta de crédito. Utiliza esas herramientas más económicas para optimizar tu compra. Con estos sencillos pasos podrás hacer tu compra de una manera mucho más óptima, rápida y organizada sin que se convierta en una verdadera pesadilla de varias horas. Así que ve e inténtalo y cuando vuelvas, no olvides revisar los demás videos de mi canal. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre estilo hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Y no olvides también seguirme en mis redes sociales. Allí te invito a compartir muchos más consejos y mis experiencias con todo el contenido de mi canal. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!